Para calentar 600 gramos de una sustancia, que no sabemos cual es, de 15 grados a 40 grados, gastamos 18.361. Te preguntan, ¿cuál es el calor específico de la sustancia? Pues yo sé que la energía que le doy en forma de calor es la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura emisora. Y aquí tengo el calor, que es 8.360, la masa, que me voy a ponerla, en kilogramos, aunque yo la pongo un gramo, el calor específico es un gramo y ya está. La temperatura final es 40, el inicial 15. Así que me queda que el calor específico sería 8.360 partido de 0.6 por 25. A 517,3 periodos, la unidad sería julio partido kilogramos por grados centígrados. Aquí siempre vienen las unidades, las magnitudes que intervienen con la unidad de aquí. Lleguen con esto. Si no.